Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy en el canal de Sargento Sentencia y en la sesión en Séptimo Arte vamos a hablar de una película lanzada al mercado en 1994. Es de la Warner Bros. y directamente debo decir que es una gran película. Para mí es mi favorita del actor. Ya sé que hizo otras películas, pero esta desde luego marcó un antes y un después en su carrera. Fue una de las primeras que hizo como actor principal. No es otra que la máscara, protagonizada por Jim Carrey en el papel de Stanley Ickiss. Bueno, la película se basa en un aburrido banquero que no sabe tratar con las chicas y que un día encuentra en el mar una máscara que directamente pues representa a un dios de la travesura y la verdad es que, bueno, esta máscara cuando se la pone pues hace todas las locuras que no se atreve a hacer él físicamente. Finalmente, Stanley Ickiss se mete en una serie de líos y problemas con su mecánico, con su trabajo que es el banco, con su casera y la verdad es que también tiene otros actores que merece la pena mencionar. Cameron Díaz como Tina Carly, Peter Green que hace de malo como Doran Artirel, Peter Rieger en el papel del inspector de policía, Ami Yazbek en el papel de la periodista, Richard Hennie hace de amigo y compañero de trabajo, Ben Steen hace del doctor y bueno, así podríamos decir otros personajes como Jim Dugan que hace también de detective y tantas y tantas personas que salen en esta película y que, como digo, mostró un antes y un después. La verdad es que la película se deja ver. Este fue uno de los proyectos más ambiciosos de la Warner por la década de mediados de los 90 y directamente debo deciros que no deja indiferente a nadie esta película ya que su enfoque es bastante bueno, incluso sacaron una serie animada en su día y como decía, para mí es uno y uno de tantos proyectos de Jim Carrey que han salido exitosos. Pensad que por aquella época también rodabais Ventura, Dos tontos muy tontos, que fueron películas que le dieron la fama y que posteriormente le dieron más reconocimiento para hacer otras películas como El sol de Truman, ¿no? Que tanto y tanto conocéis y que hablaremos en otro capítulo. Pero refiriéndome a la máscara, es una película muy divertida, está metida dentro de la comedia, claramente. Desde el principio a fin hay muchas escenas muy divertidas, como cuando se disfraza de vaquero, cuando se disfraza de francés, bueno, en fin. Y directamente pues la trama acaba bien, acaban deteniendo, bueno, acaban matando al malo y directamente pues termina bien y termina por tirar la máscara al mar y termina con la chica directamente. ¿Cuál sería mi calificación para esta película que tuvo tanto y tanto éxito? Pues mi calificación del 0 al 10, esta tendría un 1,5. Le voy a dar un 1,5 por la excelente actuación de Jim Carrey. La verdad es que en planos y tal se ve muy bien y la verdad es que creo que a día de hoy para hacer ese papel de la máscara no habría ningún actor que se asemejara al fabuloso Jim Carrey, ya que hizo un papel extraordinario y eso se nota cuando ves la película y como digo es una película que es para ver con toda la familia porque pasáis buenos momentos y os divertiréis bastante y la verdad es que es una película que merece la pena ver al menos unas cuantas veces por lo que digo, porque las risas están aseguradas. Con esto espero que os haya gustado este vídeo, espero que os acordéis de esta película si no es momento para poderla ver de nuevo, está en varias plataformas. Quiero agradeceros el apoyo que me mostráis día a día, que os suscribáis al canal, no hace falta que os lo diga, que le deis un buen like si os gusta este vídeo y que compartáis y si queréis ver más vídeos así pues ya sabéis, solamente tenéis que seguirle y darle a la campanita para estar informados sobre todo lo que pasa en mi canal. Como sabéis tratamos otros temas aparte de cine, como puede ser también pues directamente coches, que es mi tema principal, ediciones limitadas, proyectos que no salieron, etc. No me quiero enrollar más, os deseo un buen día y espero que disfrutéis este vídeo y que os acordéis de esta mítica película como decía anteriormente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.